Comenzaré diciendo que no, no he leído en mi vida El Principito, así que no tiraré de falsa nostalgia. ¡Hola a todas y a todos artistas! Soy J.S. Linares, esto es un vídeo patrocinado y sonoramente upgradeado gracias a este dildo que me traigo. Y además vengo con la review de este pepino que es la Artist 16 de segunda generación y además con esta edición hermosa del Principito. Y no sólo eso sino que vas a ver cómo le meto caña para hacer esta turbomamada de ilustración. Así que no me enrollo más, vamos al turrón. Pues vamos a ver qué trae esta edición especial de la Artist 16. Para comenzar nos encontramos con esta preciosa funda con el diseño conmemorativo del Principito, es súper suave y la calidad se ve top. Otra de las cosas que trae consigo esta edición es esta alfombrilla antideslizante con un diseño especial del personaje. Cabe recalcar por ello que estos artículos son opcionales, como también lo es este soporte, que ya puesto recomiendo encarecidamente si no dispones de uno. Y ahora sí, vamos a descubrir qué es lo que trae consigo esta edición especial del Principito de la Artist 16 Pro. Para comenzar nos encontramos con este simpático detalle de unas pegatinas conmemorativas del Principito. Y como ya es costumbre en estas reviews, vamos a dejar la pantalla para el final. Por lo pronto nos encontramos con todos los adaptadores de corriente y los cables USB tipo C 3 en 1. Y esto es para el adaptador de corriente en caso de que lo necesites. Y luego tenemos el pen con el chip X3 que si bien no cuenta con la categoría de un Pro, este cuenta con la goma de borrar y las teclas Express Key. A continuación vemos esta minibox que en cuyo interior esconde una serie de accesorios. Recambios para las minas, el anillo único y la gamuza que todos ya sabemos para qué la voy a utilizar. Bueno, pero hay más, un par de guantes con diseños exclusivos del Principito. En este caso yo me voy a poner este. La verdad son súper cómodos y además el diseño mola un cojón. Ahora sí vamos con esa pedazo de pantalla de 44x26 cm que cuenta con 10 Express Key totalmente personalizables y la verdad que por el antibrillo y los acabados se percibe de una calidad suprema. Y volvamos al soporte ya que si no es el más bonito de todos los que tiene XPPen, sí que es muy versátil ya que puede plegarse y elevarse de manera muy portátil y cuenta con 6 niveles de inclinación. Y si bien es opcional lo recomiendo encarecidamente si es que no dispones de otro soporte. Y ahora sí ha llegado el momento de ver de qué es capaz esta Artist 16 de segunda generación. Vale, para ser sinceros he de decir que esta ilustración no la inicié con la Artist 16. De hecho la comencé con la Artist 22 pulgadas gracias a que XPPen me invitó al evento que organizaron en el manga Barcelona. Y he de decir que fue una experiencia increíble. La gente de XPPen son un encanto de personas y un equipo estupendo. Y me dieron la oportunidad de conocer a muchos de vosotros que os pasasteis a saludar por el evento. Y ya de paso pude desvirtualizar también a muchos de mis colegas como Gemma Badillo, Jenny Giné o Álvaro Jiménez que estaban exponiendo en la Artist Alley. Y volviendo al tema, si los primeros compases de esta ilustración las realicé en la Artist 22 pulgadas, he de decir que las horas y el tiempo que invertí después en el acabado de la misma me dieron la suficiente información como para deciros que estamos delante de un excelente producto que nos trae XPPen. Vale, para hacer un análisis más o menos rápido y no dar mucho a la turra diré que esta tableta es un poco la versión capada de la Artist Pro 16 que ya la tuvimos aquí en el canal y os dejo aquí el análisis. Y si bien ya dije que la Pro 16 con un precio aproximado de unos 600 euros era actualmente la mejor tableta con pantalla precio-calidad del mercado, compitiendo de tú a tú con la todopoderosa Thintiq, pues bien, esta Artist 16 la tenemos a un precio aproximado de unos 370 euros, aunque hasta el 26 de diciembre la tenéis a un precio de 277 con 49. Pero vamos que en su precio estándar la diferencia entre una y otra son de poco más de 200 euros a no ser que utilices este código que estás viendo en pantalla para conseguir un descuento del 16% de nada y sigamos con el vídeo. Y realmente en lo único que se nota sustancialmente es en el stylus y en el controlador de las Express K. Pero he de decir que a lo que es la calidad de la pantalla, el color y las sensaciones al dibujar, es que las diferencias son prácticamente inapreciables. Y como siempre, ¿para quién recomiendo esta tableta? Lo diré con un ejemplo que seguro te será familiar. No son pocas las veces que me llegan mensajes del estilo, JS, ¿qué tableta me recomiendas para comenzar en el arte digital? Y si bien por lo general siempre suelo recomendar tabletas de sobremesa, sobre todo para no tener que invertir mucho dinero al principio, muchas veces me encuentro que sí o sí insistís en que tienen que ser tabletas con pantalla, con estilo monitor. Pues bien, a partir de ahora la respuesta será muy sencilla, ya que si me vienen mensajes de este estilo voy a recomendar sí o sí esta tableta, ya que por precio y calidad es de lo mejorcito que puede tener una persona que comienza, un neófito, una persona que empieza a dar sus primeros pasos en esto del arte digital. Y si no, tiempo al tiempo, estoy seguro de que esta tableta monitor será la primera de muchos futuros artistas. Pero JS, no has dado especificaciones. Ok, toma. Y si quieres un análisis más profundo en este sentido, te recomiendo el vídeo de mi paisano Aka García Arts. Y en fin, como siempre digo, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo. Se os quiere un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos lo pasaremos bien con esto.